Sobre la perseverancia de los santos Mi sentimiento acerca de la perseverancia de los santos es que las personas que fueron injertadas en Cristo por la fe verdadera y así se han convertido en partícipes de su precioso Espíritu Vivificador disponen de suficientes poderes para luchar contra Satanás contra el pecado contra el mundo y su propia carne y para obtener la victoria pero no sin la ayuda de la gracia del mismo Espíritu Santo también por su Hijo Jesucristo el Espíritu Santo los auxilia en todas las tentaciones que enfrentan y les proporciona el pronto socorro de su mano también entiendo que Cristo los guarda no dejándolos siempre que se hayan preparado para la batalla implorando por su ayuda y no queriendo vencer solo por sus propias fuerzas de modo que no es posible por ellos por cualquier astucia o poder de Satanás ser seducidos o arrancados de las manos de Cristo pero me parece útil y que será muy necesario en nuestra primera convención instruir una investigación diligente de las Escrituras para que no sea posible que algunos individuos por negligencia abandonen el inicio de la vida de su existencia en Cristo y se unan nuevamente al presente siglo humano declinando de la sana doctrina que una vez les fue entregado y que pierden la buena conciencia haciendo que la gracia divina sea ineficaz en sus vidas aunque aquí de forma abierta e ingenuo afirmé que nunca he enseñado que un verdadero creyente pueda caer completamente distanciándose de la fe y perecer no voy a ocultar que hay pasajes de las Escrituras que parezcan usar este aspecto y según mi entendimiento hay respuestas para ellas que me había permitido ver que no son tan buenas a punto de aprobarlas en todos los puntos por otro lado ciertos pasajes se producen para la doctrina contraria la de la perseverancia incondicional que son dignas de estar de acuerdo continuamos con las enseñanzas acerca de la exposición de los argumentos de Jacobo Arminio con la finalidad de conocer un poco mejor su pensamiento y adentrarnos en la verdadera postura de este hombre y me parece muy interesante ya desde tiempo atrás hemos estado tratando de hacer algunos videos que tienen el carácter netamente informativo ya no esto es para proponer algún debate después en cuanto a las posturas teológicas de famosos exponentes tanto como Calvino como Arminio como Martín Lutero y la finalidad es solamente conocer la perspectiva real esta serie nació con la intención de poder mostrar lo que Jacobo Arminio realmente creía esto no significa que las personas que hagamos estos audios estemos de acuerdo con el arminianismo solamente la intención es poder conocer realmente el pensamiento de tal exponente en mi opinión esta es una de las doctrinas donde hay separación entre calvinistas y arminianos obviamente en cuanto al punto de vista de la perseverancia de los santos ya que la perseverancia de los santos la culpa la intención de un arminiano o la intención de Jacobo Arminio es proponer que la culpa de la ineficacia de las cosas no le corresponde a Dios sino al hombre y desde ahí lo ve desde ese punto de vista vuelvo a argumentarse que hay gente que no va a estar de acuerdo con esto no necesariamente es el hecho de que estemos de acuerdo con la postura de Jacobo Arminio no es la intención pero sería necio evitar considerar el hecho de que Arminio exponía como una posibilidad aún esto quiero demostrar que bueno él lo consideraba al menos en los escritos que hemos visto en las obras de Arminio no se asegura que haya una pérdida de la salvación tal cual una pérdida de del camino de la rectitud se expone de alguna forma considerando algunos puntos que en esta sesión vamos a ver después al final usted podrá sacar sus conclusiones ahora una realidad es de que Arminio jamás jamás dijo que la salvación se podría perder por un pecado como por ahí en tanto los memes o la información hacen ver tan pues vaya como un hombre de paja y es una realidad la postura como escuchamos en el audio hace un momento debemos hacer un juicio recto de sus palabras la duda de Arminio probabilidad de apostasía podremos denominarla así como él lo propone y cabe enfatizar eso la duda de Arminio y la probabilidad de apostasía o la posibilidad de apostasía que era lo que Arminio exponía en sus escritos mencionando a diferentes maestros de la iglesia ya que como vamos a ver en algunos de los textos realmente estas dos posturas han estado dentro de la iglesia dentro de la iglesia pero vamos a ver como la iglesia los veía acerca de esta posibilidad como vimos Arminio en este comentario que acabamos de escuchar dice que disponen los cristianos del Espíritu Santo y de suficientes poderes para luchar contra Satanás contra el pecado contra el mundo y su propia carne y para obtener la victoria sobre sus enemigos pero no sin la ayuda de la gracia del mismo Espíritu Santo atribuyendo que el Espíritu Santo es el que da las facultades al hombre para que este pueda vencer todos estos factores que es muy importante entender y dice lo siguiente también Jacobo Arminio pero me parece útil y que será muy necesario en nuestra primera convención o sínodo pidiendo un sínodo para que con diligencia se vea por parte de la Universidad de Leiden lo que significa realmente la apostasía y que es la seguridad de la salvación y que efectos produce la seguridad de la salvación sobre aquellos que pues son negligentes y esto produce daños él solamente quería tratar el tema tocante a este punto y realmente si somos justos la mayoría de las personas o de los exponentes arminianos de alguna forma tratan de hacer ver al hombre que este es responsable es la finalidad tú eres responsable y debes de tener temor y temblor cosa que un calvinista también lo expone desde obviamente sistemas muy diferentes pero la intención era eso y siendo justos hay personas dentro del cristianismo con la postura de la seguridad de la salvación los cuales pues han dañado el concepto y han llegado a conclusiones bastante erradas acerca de su vida y estos son aquellos que los de postura no arminiana podría decir diferente tipo de postura ya demasiado ecléctica acusan a estos de salvo siempre salvo de vivir vidas inmorales y creerse salvos por eso es el punto a discusión ese sería el punto en el cual se discutiría tiempo después y arminio decía que afirmé que nunca ha enseñado que un verdadero creyente pueda caer completamente distanciándose de la fe y perecer no voy a ocultar que hay pasajes de las escrituras dice él que parezcan usar este aspecto de que el creyente perezca aquí podemos argumentar bueno es una mala exégesis ver esos aspectos de que el hombre pueda apostatar pero realmente se necesita una exposición satisfactoria de parte de aquellos que pues afirmamos la seguridad de la salvación respecto a algunos textos que realmente son complejos de explicar porque son textos que si muestran de alguna forma esa posibilidad de apostasía ya que hablamos de hebreos hablamos de aquellos que apostataron de la fe que bueno que tiene su explicación de que el que no es regenerado es el que apostata pero aunque es verdad hay textos que aparentan esto y es lo que él argumentaba hay textos que afirman esta posibilidad y según mi entendimiento hay respuestas para ellas tengo respuestas para esos textos que hablan acerca de la apostasía y él menciona que no son tan buenas considerando un error en su forma de ver las cosas y aunque no estoy de acuerdo con Arminio creo que es interesante ver que un teólogo o alguien pues debe reconocer que esos argumentos a veces no son tan buenos y Arminio lo reconoció puedo defender respuestas que que tengo para esos textos que parecen decir que la salvación puede perderse o que el creyente genuino pueda apostatar entonces él dice no son tan buenas y no puedo aprobarla mis discusiones y mis argumentaciones en todos los puntos estos pasajes aparentes de que el cristiano puede perderse y caer también hay otros que reafirman la seguridad y él lo dice por otro lado ciertos pasajes se producen para la doctrina contraria a la perseverancia incondicional que son dignas de mencionar y de estar de acuerdo dice él hablando de que tanto unos textos como otros aparentan esa seguridad otros aparentan esa posibilidad de perecer y él menciona una pregunta es posible que los verdaderos fieles pierdan la fe de un modo total y final algunos de ellos se alejan de la fe realmente totalmente y finalmente la opinión que niega que los verdaderos fieles y las personas regeneradas son ambos capaces de perder la fe o en realidad pierden la fe totalmente y finalmente nunca ha sido desde los principios de los apóstoles hasta la actualidad menciona Arminio considerada por la iglesia como una verdadera doctrina universal aquí él lo menciona de esta forma a que doctrina se refiere según Arminio se refiere a la seguridad o a la pérdida que los verdaderos creyentes son ambos capaces de perder la fe tanto los verdaderos creyentes y las personas regeneradas y se pierden totalmente no ha sido algo considerado por toda la iglesia ya que desde tiempos antiguos ha habido personas que aseguran la seguridad de la salvación y personas que dicen que es posible que la salvación se pierda y él lo dice de esta forma tampoco lo que afirma lo contrario jamás fue reconocida como una opinión hereje según lo que dice Jacobo Arminio hace referencia a los consensos y a los concilios de la iglesia primitiva alguien que diga que se pierde jamás fue reconocido como un hereje en cuanto a los tiempos de la iglesia primitiva y de los padres apostólicos los padres de la iglesia los que han podido afirmar aún San Agustín llegó a afirmar que alguien regenerado podía perderse aunque no era electo o alguien no electo podía ser regenerado según algunos textos pueden hacer ver aparentemente que San Agustín consideraba eso igual si alguno tiene por ahí más información lo puede poner en los comentarios aquella que afirma que es posible que los fieles se pierdan tuvo más partidarios en la iglesia de Cristo que aquella que niega la posibilidad de que eso ocurra entonces afirman en los que afirman que es posible que los fieles se pierdan siempre tuvo más partidarios en la iglesia de Cristo según la información que aquella que niega la posibilidad que eso ocurra ocurra vuelvo a enfatizar y vuelvo a mencionarlo que en la iglesia de Cristo siempre hubo más partidarios de la posibilidad de apostasía de verdaderos creyentes según es lo que dice Jacobo Arminio está escrutinio yo personalmente abrazo la seguridad de la salvación pero vamos a ver por qué motivo lo creen así y en mención acerca de esta certeza es posible que algún fiel sin la revelación especial esté seguro o asegurado de que no declinará o perderá su fe aquellos que tienen fe están obligados a creer que no la perderán ahora el creer que es probable que la pierdan podríamos entrar a una discusión en cuanto a los sentimientos y las emociones ya que desde una perspectiva calvinista podríamos decir que el creyente debería de analizarse para ver si está en la fe o sea que dude que dude esa es una realidad el creyente debe dudar para ver si está en la fe o alguno considerar que pueda perderla y alguno que tal vez está seguro de su salvación pero un tiempo entra en un lapso de oscuridad quiere entrar al camino de la fe en eso el punto que estoy hablando es de que hablando de emociones y sentimientos el creyente debe de estar firme en Cristo y perseverar en Cristo ya que es una doctrina bíblica el perseverar el actuar el vivir y es dependiente de la gracia dependemos de la gracia para seguir en ese camino debo de perseverar en la gracia y los calvinistas debemos de perseverar en la gracia por poder del Espíritu Santo por poder de su gloria y entraríamos a más discusiones pero aquí la finalidad es solo ver el pensamiento de Jacobo Arminio y dice él en un punto la afirmación de cualquiera de estas preguntas jamás fue en la iglesia de Cristo como una doctrina católica o sea como una doctrina universal el creer que ya eres salvo y no dudar según lo que vemos en la pregunta en la pregunta 2 aquellos que tienen fe están obligados a creer que no la perderán según la iglesia universal católica primitiva nunca llegó a esas conclusiones y la negación de cualquiera de ellas jamás fue considerada por la iglesia universal como una herejía el creer que eres seguro en tu salvación no es herejía el creer que puedes perder o apostatar de la fe no es herejía según Arminio y realmente según los concilios primitivos hablando de los concilios ecuménicos no se trató el tema entonces podemos ver hay ciertos puntos la persuasión por la cual algún fiel se convence de que es imposible que él se aleje de la fe o que por lo menos no declinará de la fe no trae tanto consuelo contra la desesperación o contra la duda que es aversión a la fe ya que la esperanza como atribuye a esta seguridad algo es directamente opuesto a aquel temor tan saludable con que estamos ordenados a buscar nuestra salvación y que extremadamente es necesario para vencer las tentaciones haciendo referencia a la seguridad y al temor saludable por medio de la duda esa duda que puede ayudar al hombre cuando está en este escenario a plantearse las cosas sobre su salvación y confirma que aquel que tiene la opinión de que es posible tanto teme alejarse no está destituido del consuelo necesario el hecho de que alguien tenga miedo de alejarse no está destituido de un consuelo dice Arminio por causa de ello atormentado con ansiedad de espíritu aparentemente porque para inspirar consuelo y expulsar la ansiedad basta que él sepa que no declinará de la fe por ninguna fuerza de satanás el diablo no puede destruirlo del pecado o sea de una caída por un pecado no hay pérdida de salvación o por causa del mundo y por ninguna inclinación o debilidad de su propia carne a menos que él aquí es donde quiero ser justo con la perspectiva de este hombre que él dice que el hombre voluntariamente ceda la tentación de una manera consciente y descuida la búsqueda de su propia salvación es decir un rechazo consciente de Cristo entonces la postura arminiana llegó a estas conclusiones después con los remostrantes y con maestros después de su tiempo ellos dicen que la única causa de apostasía es de que el cristiano voluntariamente rechace a Cristo ese es el único estado de pérdida de salvación y como han dicho algunos maestros que es realmente casi improbable que alguien lo haga esas son las conclusiones de que ellos llegan vuelvo a insistir la única intención es mostrar ese pensamiento esa perspectiva de acuerdo a ese sistema teológico y ahí cabe mencionar aunque bueno desde otra perspectiva sabemos que alguien que tiene el Espíritu Santo como algunos textos o como el calvinista afirma nadie que tenga el Espíritu Santo podrá llegar a esa a ese pensamiento a esa posición ya que el Espíritu Santo lo guarda de poder hacer eso es imposible que lo haga el creyente genuino pero también aquí hace un énfasis de que solamente sería esa la causa si el creyente genuino no lo puede hacer pues no va a haber apostasía de alguna manera Arminio así lo menciona pero da la cavidad a esa posibilidad hablando de los textos dice que la unión entre un eslabón y otro de la cadena es indisoluble y no permitirá que caigan los que se aferran a ella hasta que llegamos al que vive para siempre mencionando Apocalipsis 16 y resucitemos inducidos hasta el trono del Altísimo hasta que estemos unidos al Dios vivo y a Jesucristo nuestro Señor el Hijo del Altísimo menciona Arminio en su página 129 haciendo alusión también varios representantes de la fe judía y cristiana tanto como Moisés Arón Bernabé Pedro y David los cuales cometieron pecados y no cayeron las siguientes escrituras según menciona Arminio las siguientes partes pueden ser vistas y el cumplimiento en ello que todos los hombres tropezamos porque no hay hombre que no peque pero esos pecados no son la causa de la apostasía sino vuelvo a insistir el rechazo rotundo de Cristo y dice Arminio que la segunda cuestión a ser observada es que el inicio de cualquier buena obra así como su progreso continuidad y confirmación y además la perseverancia en el bien no viene de nosotros mismos sino de Dios por medio del maravilloso Espíritu Santo una vez que aquel que en vosotros comenzó la buena obra os perfeccionará hasta el día de Jesucristo y porque mediante la fe están guardados en virtud de Dios para salvación mencionando primero de Pedro capítulo 1 versículo 5 el Dios de toda gracia os perfeccione confirme fortifique y fortalezca se produce que las personas que nacen de nuevo se caen en el pecado no consiguen arrepentirse ni se levantan de nuevo del pecado a menos que sean levantadas por Dios a través del poder de la autoridad del Espíritu y así se vuelve a presentar el arrepentimiento en el nacido de nuevo esto fue probado de la mejor manera posible por los ejemplos de David y Pedro mencionando que ellos son levantados por el Espíritu Santo los remostrantes según el pie de página del libro de Thomas Scott acerca del Sino de Dort decía que ellos creían que los cristianos podían llegar a la perfección pero Arminio declaraba que por la gracia el hombre podía llegar a un buen estado más más no afirma la perfección o impecabilidad como acabamos de ver y vuelvo a mencionar una cita de Arminio que dice que la segunda cosa a ser observada es que el inicio de cualquier buena obra así como el progreso continuidad y confirmación y además la perseverancia en el bien no viene de nosotros mismos sino de Dios por medio del maravilloso Espíritu Santo una vez que aquel que en vosotros comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesús y sigo mencionando acerca de esta cita que dice y vuelvo a mencionar el punto de partida de estos puntos de vista acerca de la perseverancia aunque aquí de forma abierta ingenua citando de nuevo lo que comentamos al principio afirme que nunca he enseñado que un verdadero creyente puede caer completamente distanciándose de la fe y perecer no voy a ocultar que hay pasajes de las escrituras que parecen usar este aspecto de la pérdida de salvación y según mi entendimiento y respuestas para ellas porque me he permitido ver que no son tan buenas a punto de aprobarlas en todos los puntos por otro lado ciertos pasajes producen para la doctrina contraria la perseverancia incondicional que sean dignas de estar de acuerdo para mencionar la conclusión cerca de este punto de la perseverancia de los santos se determina que Arminio llega a esa conclusión de que la apostasía puede ser probable pero la apostasía no es por alguna causa de un pecado o de una caída en una transgresión no es así la realidad es de que él creía que probablemente algún cristiano pudiera pudiera apostatar negando a Cristo y apartándose de él cosa que sería de manera consciente y rotunda ahí hay diferencias que bueno como de otro sistema podemos afirmar que eso es imposible que no se puede que un cristiano genuino llegue a esas conclusiones el sínodo de Dor dice que enseñan que Dios ciertamente provee al hombre creyente de fuerzas suficientes para perseverar y está dispuesto a conservarlas en él si éste cumple con su deber pero aunque sea así todas las cosas que son necesarias para perseverar en la fe y las que Dios quiere usar para guardar la fe hayan sido dispuestas aún entonces dependerá siempre del querer de la voluntad el que éste persevere o no o sea es la alusión que el sínodo hizo a este punto entonces a fin de cuentas es la conclusión a que se llega depende del hombre depende del hombre que éste realmente se confirme o no pero los otros argumentan bueno es que están esos textos entonces a quien atribuimos la insuficiencia de esa de la gracia o la insuficiencia que pudiera hacer que el hombre no continúe y ahí es donde se hacen las diferencias y discrepancias acerca de los puntos teológicos pero con esta información podemos ver una realidad a pesar de que haya calvinistas o arminianos que crean en el caso del arminiano que un creyente genuino puede apostatar éste busca y persevera el calvinista también lo hace busca y persevera hasta el fin los dos tienen angustias los dos tienen miedos pero saben que cristo es su redentor y salvador pero también hay calvinistas o arminianos que no perseveran que viven vidas inmorales y se apartan de la verdad la realidad es de que esto me parece interesante conocer cuáles son los puntos de partida del señor Jacobo arminio hasta aquí dejamos este audio de haciendo justicia a Jacobo arminio acerca de la perseverancia de los santos con la finalidad de mostrar su postura en lo que él cree ya si alguien desea en los comentarios o en cualquier ya sea en el facebook o en el canal de youtube colocar sus comentarios referente a por qué discrepa o por qué es diferente su postura a la de Jacobo arminio se puede hacer la finalidad es esta demostrar sin falacias que es lo que creía Jacobo arminio él lo decía como una posibilidad y la posibilidad y la causa de poder apostatar pues era el rechazo rotundo de cristo ya habiendo sido creyente ahora cabe enfatizar que un electo no se pierde un electo son los que van a perseverar hasta el fin según arminio y según el arminianismo entonces dejamos ese punto de partida para posibles discusiones futuras y si alguien pues quiere argumentar ya no se va a argumentar con esa típica falacia de que arminio creía que por un solo pecado la salvación se perdía cosa que no es real o que por algunos pecados ya sea la infinidad de pecados que podemos cometer se perde la salvación no arminio no lo creía así entonces cualquier comentario cualquier duda estamos a sus órdenes no lo creía así así la salvación